Cuando nos mueve un ritmo, una percusión, un latido, nos mueve a todos, a todos los seres del mundo, sea donde sea. Entonces para mí la percusión es muy importante, pero como casi todos los instrumentos que lleva el flamenco, la guitarra, el violín, la voz, la flauta, se han incorporado casi todos los instrumentos. Desde que estoy bailando flamenco, ya con el cajón que es peruano, los ritmos que puede transmitir, el sonido que transmite el cajón, ya desde pequeño ya lo estoy conociendo, entonces ya tenía ganas de conocer el lugar de origen de algo que se ha convertido en tan flamenco como es el cajón. Yo a la hora de bailar, la verdad es como entrar en un, entro en otro mundo, entro como en eso, en algo espiritual. Para mí la interpretación en el baile es fundamental y no se me hace tan pesado a la hora de interpretar. Yo a la hora de bailar, cuando bailaba flamenco tradicional, clásico, ya se veía algunos ápices de teatro y de drama en el baile. Entonces cuando se me ofreció el papel de Frida, la verdad tan difícil hacer de mujer y una vida tan compleja, pues costó trabajo, pero finalmente se logra hacer cuando intentas hacer algo con tanta admiración, tanto respeto y tanto corazón, cuando le pones, cuando eso, sobre todo admiración, respeto y corazón y alma, cuando quieres hacer algo artístico y para que los demás lo vea o lo sientes, cuando lo sientes yo creo que es fácil de interpretarlo, fácil de demostrarlo. El espectáculo es, como dice Mandala, es un círculo, es un círculo, lo llevo al ritual flamenco porque para mí es como una ceremonia cuando el guitarrista, el cantaor y el percusionista se unen, le bailo a cada instrumento, a cada uno. Para mí es eso, Mandala es la aventura de un camino que lo mismo puede ser un viaje como ahora este Perú porque en cada ciudad que voy llegando con Mandala siempre se incorpora algo nuevo o se hace diferente. Espero que en Lima, Perú, a todo el público flamenco y que no le guste el flamenco, que tenga la oportunidad, aunque no le guste, que no lo conozca, que tenga la oportunidad de ir al auditorio, pues aquí estoy, vengo a entregarme el corazón y a daros todo lo que pueda hacer con mi baile y con mi cultura flamenca.